My last breath, I just want to fight on the fast Hey, donde arriba, atento a lo que hacéis When I look in your eyes, I see your brain breathing Ya no me frustro, ya no me confusco Digo lo que quiero pa' que darme a gusto Que cuando me escucho, ni poco ni mucho El fin del planeta deducco Blow, 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 blow You gotta wait, live with your family With the world's great, but the guy left Rapid tech, until you know sleep I never stopped, you want to see The desamor party, a new machine Pero sin sufrir, pero sin pedir No podrás vivir, ven, juro que te vas a hundir Ya no podrás revivir Just keep making rapping, it's real I'm very sick from the rap shit I'm very sick from the rap shit Lo haré de las malas maneras Quiero que se enteren de quien está aquí Voy a matar MCs, whatever Voy a jugar con el mundo I'm always in the place Voy a comerte la mente y punto Ah, so you're winning the race Winning the race I don't know how you've been speaking, but away, yeah Always I went to impartir mi propia ley, yeah All my dreams and thoughts I've been thinking all the day, yeah I don't know, hey I don't know, yeah I don't know how you've been speaking, but away, yeah Always I went to impartir mi propia ley, yeah All my dreams and thoughts I've been thinking all the day, yeah I don't know, hey I don't know, yeah I don't know anything of this world Todos se matan por diferente opinión Lo que le falta a la música es unión Debemos despertar y salir de esa prisión Nadie podrá me pararme los pies Voy por delante de todos los farsantes No lo pienso dejar, seguir a mi trou Esto lo haré hasta que en paz descanse Si me lo tomo en serio, me muero por esto Nadie puede hacer que yo cambie de puesto Soy yo más culo pero más honesto Como Tupac defendiendo el Agüesco Todo lo que me cuenta no me sabe a na Solo te escupo la realidad Ni Dios, ni Buda, ni Satanás Tu Dios es interno de nadie más Y es que a mí no me importa Voy a mi rollo without go Quiero cambiarme a brain Pero I don't know, I don't know, I don't know I don't know how you've been speaking by the way, yeah Always I went to impartir mi propia ley, yeah All my dreams and thoughts I've been thinking all the day, yeah I don't know, hey I don't know, yeah I don't know how you've been speaking by the way, yeah Always I went to impartir mi propia ley, yeah All my dreams and thoughts I've been thinking all the day, yeah ¡Suscríbete al canal!